Pues resulta que el polemiquísimo Ricardo Salinas Pliego vuelve a confrontar a Obrador. Y lo hemos dicho, el polemiquísimo. ¿Por qué? Porque se ha dicho mucho de su historia, de cómo se hizo de sus negocios, pero desde que decidió salir a las redes sociales, cosa muy rara en alguien dentro de la lista multimillonaria de Forbes en México, nunca lo habíamos visto, pues ha tenido un desplante de hablar duro, de cuestionar y de poner contra la pared al sátrapa nacional. Es el único empresario que lo está haciendo. ¿Quién sabe qué ocurrió? Pero decidió confrontarlo. Porque ya ven que él integraba el consejo empresarial junto con otros concesionarios de gobierno, empresarios que viven de las concesiones gubernamentales. Entonces, algo pasó que decidió confrontarlo y Obrador no se atreve a levantarle la mano. Ay, medio le contesta, suavecito, pero no se atreve. Entonces, me parece muy interesante que lo esté haciendo. Reutero es inusitado, inédito. Nunca habíamos visto a un empresario de esos tamaños enfrentar a un presidente de la república. Así, además de todo el tiempo estar hablando a favor de la libertad económica y la libertad política y confrontando a los radicales en el gobierno y estos marxistas disfrazados, comunistas disfrazados, como él lo dice, pero que además hay muchos declarados comunistas dentro del gobierno de Obrador y que desafortunadamente están afectando mucho al país, tal cual como en los libros de texto. Pero me parece muy interesante que lo escuches en esta segunda ocasión que hace un video específico para confrontar a Obrador y dice muchas de las cosas que muchos de nosotros decimos y pensamos, pero desde ese multimillonaria plataforma, pues dueño además de medios de comunicación del país, pues es mucho más importante que él también se sume a estas bozas que confrontan, confrontamos de millones de ciudadanos al troglodita del Palacio Nacional. Así que escúchalo, te voy a marcar en qué cosas coincido y en qué no, pero es una entrevista muy interesante. Te mando un abrazo, escúchalo. Hola, muy buenas noches a todos y le mando un saludo muy cariñoso a todos mis sobrinos que me siguen en las redes sociales. El día de hoy quiero hablar de varios temas que han estado ocupando el espacio público en los últimos 15 días. Primero, las acusaciones o las afirmaciones de parte de mi amigo Andrés Manuel López Obrador, el presidente, en el sentido de que Grupo Salinas ha dejado de pagar una cantidad altísima de impuestos. Primer tema, no es cierto. Pagamos muchísimo. Yo en lo personal pago unas cantidades obscenas de impuestos. Mis empresas también lo hacen. Entonces, nada más falso. Grupo Salinas paga y paga muchísimo. El segundo tema es que el SAT con su actual administración se ha dedicado a extorsionar a los empresarios. Entonces llegan, te ponen una cuenta gigante y lo dicen, bueno, pero si me pagas la mitad te la perdono. Y nosotros no cedemos ante la extorsión. Y por eso no aceptamos ningún descuento. No vamos a pagar más que lo que es correcto. Y por ningún motivo vamos a pagar el doble o hasta el triple como pretende esta administración. Yo espero que el gobierno que dirige mi amigo Andrés Manuel actúe de manera imparcial actúe de manera imparcial y que deje que los miembros del Poder Judicial definan conforme a derecho quién tiene la razón. pero no creo que estoy tan seguro que así va a ser. Porque el uso faccioso del poder es algo que se le da sobre todo a un pequeño grupo de radicales liderados por Ramírez ahí en de comunicación social y otros personajes que están ahí. utilizan los medios públicos para efectos del gobierno utilizan las redes sociales utilizan periodistas de mentiras yo les llamo textos servidores como Serrano como Fernández el de la jornada como Álvaro quien sabe qué utilizan esos intelectuales de cuarta para aventar mierda y enlogar nuestra imagen y la de muchos otros pero pues conmigo no les va a funcionar porque yo soy inmune a las críticas y sobre todo viendo de quién viene y el mejor ejemplo de cómo por un berrinche actúan de manera facciosa y arbitraria es lo que pasó con el campo de golf de Huatul algún creativo del equipo de Ramírez o a lo mejor él mismo se le ocurrió que sería bueno despojarme a mí del campo de golf de Huatul y al respecto que les voy a decir por favor yo puedo jugar de golf en cualquier campo del mundo no tengo que ir a Huatulco lo único que lograron fue quitarle un atractivo turístico al pueblo de Huatulco y por ende disminuir el flujo de turistas del cual vive toda la gente de Huatulco que ganaron con eso o será que porque son radicales comunistas piensan que el golf es un deporte sucio y obsceno capitalista o será que son resentidos por naturaleza pues no lo sé pero el caso es que lograron cerrar el campo a mí ni me va ni me viene pero a la gente de Huatulco sí y qué pasa cuál es el trasfondo de todo esto quiero ser muy enfático en esto son maniobras distractoras del gobierno para desviar la atención de los grandes problemas que está viviendo el país número uno la violencia y la inseguridad y el miedo que genera en la población y número dos este olor a corrupción que ya está apestando mucho y en muchos lugares déjenme decirles a qué me refiero primero cómo es posible que un día sí y un día no aparece gente decapitada tirada en la calle y la Guardia Nacional ahora sí que no hace nada más que ir a corretear a los jardineros y a los cadis del campo de Huatulco cómo es posible que hay 80 muertos al día despachados asesinados por distintos métodos y nos dicen que la seguridad va mejorando cómo es posible que hay 100 mil desaparecidos y las burócratas de gobernación la secretaria alcalde se dedica a dar explicaciones ridículas de por qué las cifras están mudando cómo es posible que la obligación número uno del estado que es proporcionarle seguridad justicia y tranquilidad a sus ciudadanos se la pasen por el arco del triunfo de esta manera y número dos mira que viniendo del presidente Andrés Manuel que su cruzada ha sido contra la corrupción y yo sé que él es un hombre honesto pero a su alrededor no hay gente honesta y miren cómo es posible que nos digan que van a repartir 500 mil millones de pesos una cifra astronómica entre los viejitos de México pero no nos sean nos rindan cuentas persona por persona cuánto recibieron que es muy difícil yo no creo pero no hay voluntad y no es por desconfiar pero con que se robaran el 10% de esa cifra 10% presidente de los 500 mil son 50 mil millones robados a mí me están acusando en distintos montos de 25 mil de 30 mil de 60 mil de impuestos omitidos no más que primero no los omití y segundo yo los generé y en cambio en un solo año se pueden haber robado más de 50 mil millones sus empleados y usted no hace nada presidente y déjeme decirle también otra cosa huele muy mal que estén reservados los gastos incurridos en los grandes proyectos faraónicos como el AIFA como la refinería y el Tren Maya no señor usted tiene la obligación de rendir las cuentas ya hay una normatividad como que reservados por seguridad nacional por 10 años escondidas las cuentas no nos escondan las cuentas presidente usted siempre ha dicho que tenemos que ser transparentes y que la verdad es lo que nos lleva para adelante yo estoy de acuerdo con eso ahora a mis amigos y a mis sobrinos les digo no dejen que otros decidan por ustedes hoy es el momento de expresarse el 2 de junio tienen que salir a votar y escoger la menos peor estoy seguro que muchos de ustedes así lo harán por lo demás aquí seguimos y aquí seguiremos y no nos rajamos pues como ven coincido en casi todo nada más rechazó totalmente cuando dice que él sabe que obrador es honesto lo entiendo como un aullido de lobo como un aullido de coyote que sabe que tiene que actuar así pero todo lo demás son frases contundentes frente al sátrapa nacional cuestionándole sus raterías ojalá cientos de empresarios hombres y mujeres en el país levantaran la voz porque todo este clamor ciudadano que estamos teniendo sería ideal tuviera un respaldo como el de estos liderazgos empresariales así que por muy polémico que sea enhorabuena que está dando la cara que está enfrentando quien sabe que pasó entre ellos que se rompió ese lazo que lo tenía como coordinador del consejo asesor de la mafia del poder entre comillas con obrador pero sea lo que sea que haya pasado al país le conviene que hoy un empresario de este tamaño de los multimillonarios del país pueda cuestionar confrontar enfrentar al criminal de palacio nacional y despertar a muchos otros empresarios así que enhorabuena nos vemos en la próxima y acuérdate con todas estas opiniones sácalos el 2 de junio d y d d d g d d d d d d d d d ¡Gracias!